Así se maneja el Partido Acción Nacional. Bueno, pues le voy a pedir al equipo que nos grabe porque fue precisamente el gobierno de Chihuahua el primero en llevar a la Suprema Corte de Justicia la controversia por los libros de texto. Sí, el gobierno encabezado por Maru Campos, la panista Maru Campos, muy, muy cercana a Felipe Calderón, una señora que durante la campaña fue vinculada a proceso, acusada de estar vinculada a la llamada nómina secreta, estar cercana a la nómina secreta de nada más y nada menos que César Duarte, exgobernador prista que hoy sí se encuentra en prisión. Esa señora que incluso ha cerrado bibliotecas, no bibliotecas, librerías. Me vino a la mente una circunstancia que ocurrió hace algunos meses y que no habíamos recordado, haciéndole usted la aclaración que Javier Corral no es santo de mi devoción. El exgobernador, también panista de Chihuahua, Javier Corral, no es santo de mi devoción, pero intentó poner una librería en Chihuahua que de hecho fue a inaugurar con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador. Y de pronto, de buenas a primeras, el gobierno de Chihuahua le cerró la librería, porque no les gustan a ellos los libros, no les gusta la información, no les gusta que la gente se eduque. Para ellos, la educación es solamente para las élites, para quienes lo puedan pagar. Y son felices de que la gente se mantenga en la ignorancia para así poder dominarles con una bota al cuello. Esta señora es la que en la campaña de Alejandra del Moral, y no me voy a cansar de poner este video, en la campaña de Alejandra del Moral, pues así participó en uno de sus mítines. No estamos exagerando, vea usted como Maru Campos decía que le iba a partir los hijos a los de Morena, pero pues hoy lo que está haciendo es afectar a los niños de Chihuahua. Miren nada más. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los de enfrente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, les hemos roto el hocico. ¡Bravo! Tenemos la herguita y los acarreados ahí, ¿no? Y la saludita. ¡Bravo! Y a nadie tomó. Sí, sí, bravo, bravo. Venimos aquí por nuestra torta. Bueno, pues así en ese Estado hizo su mítin a favor de la hoy perdedora Alejandra del Moral, hoy perdedora porque quien será la gobernadora de ese Estado es la maestra Delfina Gómez y pues me imagino en estas mismas condiciones como la acaba usted de escuchar es que hace este tipo de determinaciones para bloquear los libros de texto, ¿no? Dice la señora que hay posibles, dice posibles, violaciones a los procedimientos para la aprobación de los contenidos de los libros y que por eso los van a frenar. Hoy el presidente López Obrador dejó muy, muy claro que esos libros son responsabilidad del gobierno federal, del Ejecutivo Federal. Su creación, distribución, son responsabilidad del Ejecutivo Federal que llegaran y que en estos Estados en los que se oponen a los libros de texto, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Guanajuato, van a preguntarle a la gente si están de acuerdo con sus gobernadores. Eso está muy cabrón, ¿eh? Eso es, miren, esto, esto que, esta nueva estrategia que es de provocación, obviamente, del provocador por excelencia Andrés Manuel López Obrador, esta estrategia es hacer una medición en esos Estados de que también andan los gobernadores. Porque si de pronto llegan allá a Jalisco, que está por concluir ese gobierno autoritario de un señor que todavía quiere ser disque presidente de México después de haber mancillado tanto a su pueblo, llegan ahí y se dan cuenta que la mayoría de los jaliscienses sí quieren los libros de texto, significa que están rechazando a Enrique Alfaro. Lo mismo en Guanajuato con Diego Sinue Rodríguez, lo mismo en Coahuila con quien quiera que esté, ¿no? Ya no sé si ya cambiaron de gobierno con este cuate que es peor que Alito, que en una grabación, no en una grabación, en unas declaraciones, fue captado diciendo que querían los zulitos o que le ofrecieron zulitos ahí a, imagínese usted, a Alito Moreno, o bien, pues, en Chihuahua con Maru Campos. Así de sencillo. Así que vamos a ver si la gente de Chihuahua verdaderamente apoya este tipo de circunstancias o la gente de Coahuila o la gente que estuvo muy dividida por los problemas internos que hubo en Morena. Ojo, ¿no? Vamos a ver en qué queda todo esto. Así que, pues, hay que quedar. Tenemos muchas más declaraciones, pero antes de que...